Durante este año el Instituto Mix de Ayuda Social dará más ayuda a los estudiantes para que continúen con sus estudios en secundaria. En la región Brunca registran unos 20.000 beneficiados del programa Avancemos. Para ello, este año el programa ya suma 30.000 nuevos beneficios en este 2017 en el país, a los 140.000 ya otorgados a estudiantes. Para alcanzar esta meta, la inversión será de 15.330.000 millones de colones, de los cuales 9.300 millones de colones se dedicarán para aumentar la cobertura. Adicionalmente, el monto de más de 85.000 beneficiarios de séptimo, octavo y noveno pasarán de percibir 25.000 colones a 30.000 colones. Y más de 30.000 beneficiados de décimo, un décimo y duodécimo aumentarán de 37.000 colones a 40.000 colones. Esto representa el mayor aumento en montos y cobertura desde que se creó el programa en el 2006. Hemos hecho un anuncio muy importante que va a beneficiar también a la zona sur del país, donde hay alrededor de 20.000 estudiantes beneficiados y beneficiadas por el programa de Avancemos. Este año hay una inversión que aumentará en alrededor de 10.000 millones de colones el programa, beneficiando 30.000 nuevos estudiantes a lo largo y ancho del país. De los nuevos beneficiarios del programa Avancemos, el 50% será destinado a las poblaciones matriculadas en modalidades para personas jóvenes y adultas. Por otra parte, se modificará el decreto de Avancemos para extender la edad para acceder a este beneficio. Pasará de 25 años a los 40 años. El 40% de la inversión que realiza Lima se dedica al programa Avancemos, donde estudiantes de la estrategia Puente al Desarrollo reciben este beneficio. Adicionalmente, aumentamos la cobertura de edad pasando de 25 a 40 años, con el objetivo de que hombres y mujeres en condición de pobreza puedan retomar los estudios y nuevamente ser incluidos en el sistema educativo. Tanto el Ministerio de Educación Pública como en el IMA seguirán trabajando de forma articulada para controlar las duplicidades y fortalecer la entrega transparente de los recursos.